Bienvenida Mariona Aguiu, creo que es tu primera vez en Avicine, en Albacete igual también. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás llevando? Vienes a presentar la Hora de los Tortugas. Vengo a presentar la Hora de las Tortugas, que es una película que tengo en desarrollo con nuestra productora Surikata Stories. Y estoy muy feliz de estar aquí en Avicine, de momento descubriendo. ¿Y cómo ha ido esto de presentar el proyecto? ¿Te ha inspirado? ¿Lo ha alimentado de alguna manera? La verdad que en cine y en documental autorreferencial, en este caso autorreferencial, cada vez que cuentas algo de cara al público, es otra manera de reafirmarte lo que estás haciendo y hay un nuevo descubrimiento en la manera de contarlo. O sea, ponerlo fuera al mundo es siempre interesante, importante y también durito. Y porque justamente ahora estoy en proceso de escritura y paso mucho tiempo encerrada y escuchar a los demás proyectos es súper inspirador. Claro, porque estamos hablando de un proyecto súper personal que arranca un poco con la muerte de tu propio padre, que tiene que ver con la salud mental, que gira un poco a todas estas cosas y que también se basa un poco en el archivo de películas caseras. Sí, bueno, un poco para contarte, para hacerlo cortito, pero yo vuelvo de Australia tras casi una década allí, antes de la pandemia para acompañar a mi padre en la última etapa de su vida. Y tras su muerte y revisando quién fue, yo era muy consciente que había un archivo muy fuerte familiar, lo reviso y me doy cuenta que hay un vacío, un negro, porque él a un cierto punto dejó de grabar. Y entonces la peli como que revisa qué pasó a partir de ese negro, qué pasa con todo lo que nos ha dicho, cuál es la fisura de ese negro, no solo fílmico, sino vital, y cómo no hablar de ciertas cosas nos transforma a todos. Entonces tiene ahora mismo vocación coral, aunque obviamente es desde mí, obviamente podría no ser tan obvio, pero bueno, como sabes, en cine documental las cosas cambian a medida que las vas grabando. Entonces ahora mismo es una peli coral con el archivo de mi padre y con yo como artífice, arte y parte, como les gusta decir. Entonces, pero habrá también, igual, pues llegarán, no se sabe todavía, pero intervenir familiares quizás, ¿no? O sea, habrá una parte de archivo, con montaje de películas caseras, pero luego también habrá otros elementos, ¿no? También en el... Sí, la idea es que desde esa vuelta y desde ese negro del que nunca se habló y del que aparte no tenemos memoria gráfica, yo haga como un peregrinaje al silencio, vamos a llamarle así, ¿no? Con mis tres hermanos y mi madre. Y entonces, bueno, este es un poco el plan. Ahora mismo, lo que pasa es que en el proceso de intentar hacer eso puede que haya cosas que cambien, ¿no? Está claro, está claro, porque una cosa que remueve tantas cosas a nivel familiar, pues no se sabe por dónde va a tirar, ¿no? Y es muy curioso ahora porque realmente en muchos rincones del mundo hay muchas mujeres realizadoras que están ahondando en su propio pasado a través de las películas familiares. Es una cosa que yo me voy encontrando constantemente, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? Mira, hace poco hubo un evento aquí en Dogma, en Madrid, de cine autorreferencial justamente, al que yo no pude asistir por otras razones, pero tenía mucha curiosidad de entender las conclusiones. Y una de ellas es que hombres y mujeres ahora mismo nos encontramos mucho, con mucha necesidad de mirar dentro, ¿no? Y los que tenemos la suerte de tener cine familiar, ¿no? Porque, a ver, una de las cosas de mi película es que mi padre en los 80, cuando no había acceso a cámaras, ¿no? Caneola, como ahora, creó un legado muy fuerte fílmico. Entonces, los que tenemos la suerte de poder revisar en esto, lo usamos, ¿no? Pero por también otra razón, yo creo que lo de mirar dentro ha venido en buena parte dado por, o sea, los documentalistas que tendemos a contarnos una realidad desde fuera. La pandemia nos ha cambiado el paradigma, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a revisar lo ya existente, o sea, ¿por qué ha venido este momento a decirnos a nosotros, documentalistas, no? Entonces, hay una eclosión muy fuerte del cine autorreferencial. Por una parte está muy bien, por el otro más me vale sacar la peli temprano, porque pienso, creo que en 2023, 2024, voy a hacer aquí de Miss Fusté, van a salir muchas pelis de cine autorreferencial. Como resultado de este momento mundial, ¿no? Sí, el hecho de que sean mujeres también tiene que ver con que, bueno, hay una nueva generación de cineastas, el mundo ha cambiado radicalmente para bien, en este sentido, ¿no? Porque hace unos años, pues teníamos en España tres o cuatro mujeres directoras conocidas y ya está, y siempre eran las mismas, y ahora hay, o sea, es imposible hacer una lista completa, ¿no? Está muy bien. Sí. Y, bueno, y entonces ahora has empezado ya a manejar las películas, que imagino que se eran VHS, ¿no? Tengo un poco de todo, porque mi padre, que era técnico electrónico, y forma parte un poco de la metáfora de la película, su manera de grabar era muy curiosa. Él era un hombre que facilitaba conexiones, le gustaba conectar, ¿no? Yo he crecido rodeada de placas electrónicas. Entonces, en este sentido, yo en la fisura también hablo de la desconexión, ¿no? Porque en realidad si te pasa algo con salud mental es que te desconectas de ti mismo, ¿no? Mi padre, todos los años... Y de los demás, ¿no? Y de los demás, ¿no? Como resultado de eso. Todos los años que grabó, grabó probando cosas, ¿no? Tengo bastante Super 8, y el High 8 que tengo, el formato ese raro de Sony de unos años, él grababa mucho, fue como una especie de preludio al selfie, ¿no? Grababa mucho conectando la cámara al monitor, y nosotros jugábamos mucho con nuestra identidad, con la manera que él tenía de vernos, ¿no? Entonces, hay mucha grabación de reconocimiento propio a partir de la mirada del otro, ¿no? Y a mí eso me parece espectacular, ¿no? Claro. Porque no solo mío, que tengo ahí desde los 8 hasta los 14, sino del resto de mis hermanos somos 4, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo estoy navegando en ese material, porque creo que ese material también me va a dar la clave del dispositivo para el presente, que todavía no tengo claro del todo. Además debe ser duro trabajar con eso, porque aparte de lo que tiene de implicación emocional, deben ser muchas horas, ¿no? Son muchas horas, sí, 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 sí. Muchas horas. Cuando haces sin autorreferencial, desapegarte, pero al mismo tiempo usar esa emoción y encontrar ese balance es complicado. Hay un riesgo muy fuerte de como es mi familia babeo, también hay un riesgo muy fuerte de no soporto. Y entonces manejar ese apego y desapego con, al mismo tiempo usar tu propia emoción para surfear, es un poco la complicación, ¿no? Bueno, pues cuando crees que vas a tener la película acabada, has dicho que te tienes que dar prisa, igual el año que viene. Bueno, ahora mismo estamos en desarrollo, tenemos mucha suerte de que cada vez que la peli se presenta algo, más o menos lo reciben, en el sentido de que me doy cuenta también que hay una necesidad de películas que miren dentro y que usen un poco la honestidad y la historia singular para contar cosas más universales, ¿no? El efecto pandemia que comentabas antes es muy interesante, en ese sentido. Entonces, lo que pasa que, bueno, al ser una película familiar, que hace unas determinadas declaraciones, necesita tiempo, ¿no? Y no quiero correr. Entonces, bueno, yo calculo 2023, otoño. Bueno, perfecto. Pues buena suerte. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!